Un hecho que tiene consternada a toda Colombia y precisamente es el de Sofía Delgado, la menor de 12 años que llevaba 19 días desaparecida y hoy las autoridades han confirmado que la encontraron sin vida. El panorama desde el barrio La Victoria en Villagorgona, Candelaria, es desolador. Los vecinos queriendo tomar justicia por manos propias y las autoridades haciendo lo debido para la tranquilidad de todo el sector de Candelaria. Hablamos con algunos vecinos, con las autoridades y por supuesto con algunos familiares de Sofía Delgado que con lágrimas en los ojos nos contaron cómo fue todo este drama. En la siguiente nota les contamos. Sofía Delgado desapareció el pasado 29 de septiembre de este mismo año. La niña salió de casa de su abuela, una veterinaria ubicada a tan solo dos cuadras de donde ella vivía. Iba por un champú para su perro porque era amante de los animales. Pero ese mismo día se puede ver en cámaras de seguridad que pasó por el local de una ferretería y nunca más se supo de ella. En ese pequeño tramo, Sofía desapareció. Ahí empezó la angustia de sus familiares, quienes iniciaron toda la búsqueda. Luego se unieron amigos y vecinos del sector y empezaron a generar ruido para que Sofía apareciera. Después de varios días desaparecida, medios de comunicación empezaron a difundir la noticia. Toda Colombia ya sabía de la niña que había desaparecido en Villa Gorgona, en el municipio de Candelaria. Pero nadie sabía que uno de sus vecinos era quien tenía a Sofía Delgado. La alcaldía de Candelaria y la gobernación del Valle iniciaron todas sus labores de acompañamiento a la familia y ofrecieron hasta 40 millones de pesos de recompensa a quienes dieran información de su paradero. Era una persona que ya tenía antecedentes de delitos sexuales con menores de edad y sin embargo estaba libre. Sin embargo, seguía generando riesgo para nuestros menores de edad. Eso no puede volver a suceder. La persona tiene que ser excluida de la sociedad. Hay muchas cosas importantes que tenemos que discutir ahora y poner sobre el tapete. Tenemos que volver a pensar en la cadena perpetua para esta gente que viola, que mata, que comete estos asesinatos horrendos. Mientras que la policía desplegó un operativo que finalmente involucró a cerca de 100 uniformados y funcionarios del GAULA, la SIJIN y la Fiscalía. También se apoyaron en drones y la Interpol emitió una alerta amarilla para que Sofía fuera buscada en 195 países. Se activó una burbuja investigativa compuesta por la Sesional de Investigación Criminal, Inteligencia y GAULA. Y a través de un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, se logró emitir orden de captura por desaparición forzada en contra de un hombre de 32 años y una mujer de 26. El pasado lunes festivo 14 de octubre, el Canal 2, en compañía de la Fundación Humanizando, estuvo en un acto de oración en Candelaria, acompañando a la familia de Sofía Delgado, y es que nuestros periodistas constantemente comunicaron sobre este hecho hasta que llegó la noticia que no queríamos que llegara. La búsqueda de Sofía Delgado terminaría y las esperanzas acabarían para siempre. En las últimas horas, las autoridades confirmaron que el cuerpo de Sofía Delgado había sido encontrado en un cañadusal. Con esta información, las autoridades capturaron a Brian Campo, de 32 años, en el municipio de Florida, así como a su pareja sentimental de 26 años, Evelyn Rodas, quienes tienen una hija llamada Sofía, y hace tres meses vivían en una casa alquilada, y también tenían un local donde funcionaba una veterinaria donde se habría dado el rapto de Sofía Delgado. Tras interrogar al sujeto, terminó confesando que secuestró, desmembró, torturó y ocultó el cuerpo de la menor, así como dio la ubicación de dónde estaría enterrada, por lo que en la tarde de ayer fue presentado ante un juez de control de garantías que legalizó su captura. Por su parte, la pareja sentimental de Brian fue dejada en libertad, ya que aseguró que ella no tenía nada que ver con los hechos. Cuando se conoció la noticia fue devastador, el caos se apoderó de Candelaria. Algunos vecinos del sector arremetieron contra el local de los presuntos señalados, ingresaron a la veterinaria y le encendieron fuego a la casa donde ellos vivían, casa que doña Lady Reyes le había alquilado a estas personas hace tan solo tres meses. Que hicimos un proceso, un filtro, lastimosamente nos equivocamos, somos humanos en ese proceso, sin embargo quiero manifestar que es mi casa, es mi propiedad, que la pagamos con mucho esfuerzo, así de esas cosas que hacemos todos los hogares y la mayoría de hogares colombianos que nos sufrimos para pagar nuestra casa de interés social. Las calles empezaron a ser bloqueadas, la estación de policías fue atacada, los vecinos enfurecidos solo pedían una cosa, justicia. Cada una perpetua a los violadores. El dolor no es solo para la familia, el dolor es para sus compañeros, el dolor es para sus maestros, y el dolor es para la comunidad, porque no tenemos seguridad para nuestros niños. El dolor, de rabia, de indignación, por lo que hacen con esos niños inocentes, indefensos, y nadie hace nada, por favor. Pero el hombre ya no estaba en Candelaria, estaba siendo procesado por las autoridades. Lágrimas de indignación y dolor es lo que vemos en el rostro de los vecinos del municipio de Candelaria, quienes también piden más seguridad para todos, pues aseguran que las autoridades no hacen lo suficiente. La alcaldesa cuando hizo su campaña, yo le dije a ella clarito que iba a haber para Candelaria. Ella lo que prometió fue las cámaras de alta tecnología, desde el mandato para acá no se ha acordado ni de nada. Entonces, eso había evitado de pronto que la niña no había pasado a ese caso. Y nosotros tenemos que llegar hasta el final, hasta el final y mover el aparato de justicia, precisamente para acoger a todos estos depredadores, y que esto no ocurra más en el mundo. Por su parte, la alcaldesa, la personera y otros funcionarios hablan de este trágico hecho que enluta todo un país. La madre de Sofía Delgado, con el corazón en la mano y desgarrada de dolor, sacó fuerzas para pedir justicia. Y le pido a Dios que él esté haciendo justicia sobre las personas que están capturadas, que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Hoy ya no veremos a Sofía jugando con su mascota, no la veremos en el colegio, ya no podrá sonreír con su familia. Hoy un depravado le arrebató los sueños y la ilusión de vivir y destrozó a toda una familia. En un cañadusal como este fue encontrado el cuerpo sin vida de Sofía Delgado, desmembrado, algo aterrador. Y es que los detalles es de no creer. Al parecer el presunto responsable estaría obsesionada con las niñas llamadas Sofías. Nuestra condolencia para toda la familia, y es que ahí estuvimos con la Fundación Humanizando. Ellos nos acompañaron en este cubrimiento especial, estuvimos con los familiares, hablando con ellos. El Canal 2, el canal de nuestra gente, quiere extender ese abrazo de fraternidad. Decirles que nuestras oraciones ahí están ustedes, en nuestras oraciones. Y mandarles a toda la familia ese abrazo de fortaleza. El Canal 2 está con ustedes, está con nuestra gente. De esta manera culminamos esta crónica especial de Sofía Delgado en un fatal desenlace.